¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Denys y Paola y yo soy Denys y bueno hoy traemos como siempre otro vídeo de Super Team serie 9 Guardian of Kazoo! ¡Madre mía! Y también si queréis ver los vídeos otros de Super Team pues os lo dejamos en la descripción del vídeo para que así lo podáis ver y poder descubrir de lo que nos ha tocado en lo que hemos abierto. Yo estoy jugando con los Kazunkis porque a mí me encantan los Kazunkis que ya lo veréis en uno de nuestros vídeos ¡Ay! ¿Pero qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Hoy traemos el pack de 9 Super Team y un dorado ¡Sorpresa! Aquí te pueden tocar o la corona o la espada y aquí vienen todos los Super Team que te van a tocar y este sería sorpresa es decir que son en total 10 Super Team ¡Mirad qué chulo! ¿Veis? Y aquí tenemos todos los Kazunkis ¿Veis? ¿Veis? De cristal y todos los packs que podéis coleccionar ¿Veis? Están súper bonitos y súper chulos ¡A mí me encantan! ¡Ay! ¡Amigos! Si es la primera vez que veo uno de nuestros vídeos os invitan a que deis un pedazo de like ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Y sobre todo suscribirse! ¡Uy! ¡Qué ha salido! ¡Uy! ¡Ha salido el botón de suscribirse! ¡Suscribiros! ¡Aprovechad! ¡A mí me ha salido! ¡Bien! Bueno, ahora sí, podemos seguir el vídeo ¡Vamos a dejar la cajita por aquí! ¡Ay! ¡Hombre! ¡Ha salido! ¿Eh? Y como íbamos diciendo, vamos a abrir este pack de 9 Super Team y un dorado que te puede tocar o la espada o la corona Nosotros tenemos la espada que nos tocó en la caja, por si la habéis visto ¿Veis? ¿Veis? Está súper chula y el único rival que nos falta de dorado sería la corona ¡Ojalá que nos toque! ¡Ojalá! Y así tenemos una pareja completa de los super raros, que así se llaman los dorados ¡Wow! A ver si nos toca. ¿Vosotros imagináis que nos toca la corona? Bueno, vamos a empezar a abrirla. Por aquí se abre este pack. Ahora en vez de plástico son de cartón ¡Ah! Pero los Super Team te vienen en el sobrecito ¡Wow! ¡Mirad qué chulo! Vamos a dejarlo por aquí y ya después lo abrimos que está súper chulo ¡Ah! ¡Este es el dorado! ¡Este es el dorado! Porque pone... ¿Te puede tocar la espada o la corona? ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? A ver, esto lo abrimos para el último Porque da más emocionante. Aquí tenemos otro sobre igual A ver... Mirad, quítame ver... ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto lo que viene de sobre naranjilla son los que te van a tocar de cristal ¿Lo veis? Creo... Y lo amarillo pues no sé A ver, en segundo a ver y ya lo veremos ¿Veis? Vamos... ¡Madre mía! ¡Cuántos sobres! Y aquí faltan dos Y ya no hay más ¿Veis? No hay más Está vacía Aquí vamos a dejar el pack por aquí que está súper chulo ¿Veis? Y aquí vamos a dejar los sobres ¿Por cuál empezamos? A ver, vamos a empezar por el naranjilla que tengo más curiosidad A ver... ¡Oh! ¿Veis? Son los de cristal ¿Veis? ¡Guau! ¡No ha tocado la hamburguesa! ¡Guau! Que me parece que la teníamos Pero... Y va pareja con el donut ¡Guau! Vamos a dejarlo por aquí para que lo veráis ¿Veis? O sea que los naranjas son de cristal ¡Guau! Aquí están súper chulos A ver, vamos a abrir otro sobrecillo ¡Ay! La canción que me gusta mucho ¡Súper! ¡Serán siempre rivales! En Camus City En Camus City A ver, vamos a abrir otro sobre A ver A ver... ¡Uh! ¿Veis? Estos son los normales Los amarillitos son los normales Que es el tornillo ¡Guau! ¡Mirad qué chulo! ¡Es un héroe! Como la hamburguesa que nos tocó antes ¡Guau! Esto va parejo con el martillo Me parece ¡Oh no! Con el destornillador ¡Guau! Ahora vamos a ver con el sobre verde A ver... A ver qué será ¡Oh! El ventilador villano ¡Ah! Me parece que los verdes son de villano ¡Guau! ¡Mirad qué chulo! ¡El ventilador verde! ¡Que es un villano! ¡El primer villano que nos toca en este pack! ¡Está súper chulo! ¡Y me encantan los superzillos! ¡Son súper graciosos y súper bonitos! Vamos a abrir otro naranja A ver... A ver... ¡Otro de cristal! ¡El Donnie! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Que va parejo con la hamburguesa! ¡Guau! ¡Que se llama Donnie! ¡Guau! ¡Mirad qué chulo! Vamos a dejarlo por aquí ¡Guau! A mí me encantan estos superfils Sobre todo a mí me encantaban Desde cuando empezaron Y ya son súper bonitos Y cada vez lo están haciendo Lo están haciendo más bonitos todavía A ver este amaritito A ver... ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Holo! Mirad Aquí tenemos el batidor Para remover Para hacer postres caseros Lo que queráis ¿Veis? Aquí ¡Guau! Aquí este sobre Que son de los dorados Los van a abrir al final del vídeo Es decir, cuando abriremos estos cuatro sobres Y ya después Para que sea más emocionante Pues vamos a abrir Al final A ver El verde ¡Ay! ¡Los guisantes! ¡Pero de varios colores! ¡Qué mono! ¡Me encantan! ¡Qué bonito! ¡Guau! Son tres en uno ¿Os recordáis que lo dije? Porque son tres guisantes En un superdín Y son súper monos ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a dejarlo aquí ¡Guau! ¡Faltan! ¡Ya faltan menos! ¡Falta! ¡Vamos a abrir este! Está por aquí ¡Ah! ¡Uh! ¡Holo! ¡Otro de cristal! El flotador El salvavidas ¡Guau! ¡Mirad! El salvavidas Que es Ahora de cristal Que me parece que este es En el color Que no lo teníamos En naranja Y amarillo ¡Guau! Están súper chulos ¡Guau! ¡Mirad cuánto superdín ya llevamos ya! ¡Guau! Bueno ya falta menos Faltan dos sobres Y el dorado A ver cuál nos tocará A ver Vamos a abrir este El amarillo A ver ¡Oh! ¡Mirad! Este no lo tenía Para nada Son los auriculares O los cascos Para jugar ¿Veis? En forma de gato ¿Veis? ¡Guau! ¡Qué mono! ¡Y qué bonito! ¡Guau! Y el último Sobre normal Que ya después Abrimos el dorado ¡Hola! El destornillador Que va a pareja Con el tornillo Que hemos abierto antes El destornillador Que es villano ¡Guau! Y mirad que está el tornillo Que va a pareja Con el tornillo ¿Veis? Ahí va ¿Veis? Y está súper chulo ¡Guau! Y ahora ¿Qué solamente falta? Falta el dorado Nos tocará la corona La única que nos falta Para formar la pareja Yo creo El gordito ¿Eh? El gordito Porque la espada es muy finita Nos tocará 3, 2, 1 Yo voy a cerrar los ojos Y ya vosotros me decís ¿Esto qué es? A ver No puedo mirar A ver ¡La corona! ¡Veis! ¡Bien! ¡Veis! Os lo dije Ya tenemos La pareja De los dorados ¡Guau! La corona está Bastante bonita ¿Eh? Y muy bien hecha ¡Madre mía! ¡Qué chulo! Mirad Lo voy a poner aquí Mirad La corona tiene Con su corona Además Otra corona Con otra corona Con la espada Con las capas del rey ¿Veis? Aquí tiene las capas del rey ¡Guau! Y es un héroe Con Parece que tiene Como algo amarillo Para decorar ¡Guau! Y está súper chulo Y amigos Mirad Cuántos supercils Hemos tenido Aquí hemos abierto Y Nos han tocado Tres de cristal Y los demás Han sido normales Y hay algunos Que no los No los teníamos ¿Veis? Y aquí tenemos Los dos dorados Que por fin Ya tenemos La pareja Que ya mismo Vamos a completar Toda la colección El único Que nos faltaría Es Que a ver Si nos toca Ya por fin Porque Hay que ver A ver A ver si nos toca Y ya Completar Y nos faltaría Un poquito de supercils Y ya completaríamos La colección Y bueno amigos Si os ha gustado Este vídeo Dale a like Compartir Suscribirse Y dale a la campanita Adiós 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 Adiós